¡Qué rico! ¡A pintar! ¡Ah, qué divertido! ¡Ay, no! ¡Ropa nueva! ¡Asombroso! ¡Ahora ya está limpia! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Cuánto desorden! ¡Hay pintura en todos lados! Lo siento, tía B. ¡Hay que limpiar! ¡Genial! ¡Todo listo, tía B! ¡Bien hecho! ¡Ahora tú límpiate! ¡Claro que sí! ¡Listo! ¡Qué bonito! Gracias, Maddie. Yo creo que lo puedo mejorar. ¡Ah! No necesito ayuda, Maddie. ¡Alto, Maddie! ¡Ay, no! Mi pintura está arruinada. ¡Oh, oh! Lo siento, lindón. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tarán! ¡Mira este desorden! ¿Pero no te gusta? ¡Oh, oh! Mis pinceles. ¡Oh, oh! Esto no está mal. ¡Oh! ¿Por qué estás triste, Maddie? Por esto, tía B. ¡Ay, no! ¡Oh, mi pintura está arruinada! ¡Oh, oh! Lo siento, lindón. ¡Oh, ya veo! Está bien, Maddie. ¡Hola, lindón! Hola, tía. ¿Podrías ser tan amable de enseñarle a Maddie a pintar? Sí, claro, tía. Maddie, ven conmigo. Te enseñaré cómo pintar. ¡Ah! ¡Sí! Suave y despacio. ¿Así? Justo así, Maddie. Despacio para que la pintura no ensucie todo. Sí, así. Bien, Maddie. Lindo y sin manchas. Gracias, lindón. ¡Ah! Uno de pollo y verdura, por favor. Ok, enseguida. Una orden de verduras saludables. Ahora sale pollo y verduras saludables. ¡Wow! Y zanahoria. Aquí tiene, señor, su pollo y verduras. ¡Uh! Un plato de verduras saliendo. Aquí tiene, señor. ¡Ay! ¡Te agradezco mucho! De nada. Hola, Charlotte. ¿Puedo jugar? Claro, Maddie. Toma asiento. ¡Oh! ¡Ya quiero comer! Tu comida, Maddie. ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué desastre! No quiero comer más aquí. Mmm. ¡Tampoco yo! Me voy de aquí. Mejor nos vamos. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¿Qué pasó con los clientes? ¡Oh! ¡Oh! Maddie, ¿ahuyentaste a todos mis clientes? Sí, lo siento. ¡Ah! ¡Ya no puedes jugar conmigo! ¿Estás bien, Maddie? Charlotte se enojó. ¿Cómo? No puedo jugar. ¿Con Charlotte? ¡Oh! ¡Ya veo! Está bien. ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Niños! ¡A comer! ¡Alto! ¡Lávate las manos antes de comer! ¡Limpias! ¡Maddie! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Despacio, Maddie! Maddie, come y mástica despacio la comida. ¡Ok! ¡Genial! ¿Qué me he hecho, Maddie? Gracias, Charlotte. Gracias, Lindon, por ayudarme. ¡De nada!